Víctima de tiroteo decide tomarse una selfie y publicarla en línea antes de pedir ayuda. Isaac Martínez es uno de los cinco heridos en el tiroteo que aterrorizó a Mesa, Arizona el miércoles pasado. No podemos hablar de las otras víctimas, pero la respuesta de Isaac fue inesperada. El hombre de 20 años de edad trabaja en East Valley Institute of Technology, cuando Ryan Giroux, que supuestamente ya le había disparado a tres personas, entró y exigió las llaves del coche de Isaac. Isaac se negó y entonces gritó para que todos se cubrieran. En ese momento, Ryan le disparó en el hombro. Ryan escapó en una onda acor gris e Isaac salió corriendo por la puerta de atrás. Él vio paramédicos en el lugar donde Ryan le disparó a las primeras tres víctimas y corrió hacia la ambulancia. Pero él sintió la necesidad de compartir su historia. Se detuvo, se tomó una selfie que envió por Snapchat y luego continuó su camino hasta la ambulancia. En cuanto al hombre armado, la policía dice que Ryan es un ex convicto con antecedentes de violencia, pero todavía están tratando de determinar los motivos.